Un, dos, un, dos, ¡eh, eh! ¿Por qué me miras así? Mientras me vistes sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y dañar Ya no te mojes tus labios y ni si no estés daño Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré, ahora mejor estoy Y yo que te deseo a morir, que importe si es la última vez El orgullo puede esperar, pero no me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bellos cuando me amas así y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, mi hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, amor, qué bello eres, y lo serás por siempre en mi vida Mientras me visto otra vez, tú me preparas un pez Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiando que acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré, ahora mejor estoy Y yo que te deseo a morir, que importe si es la última vez El orgullo puede esperar, pero no me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bellos cuando me amas así y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, mi hombre, que sientes cada vez que me voy Adiós Adiós Adiós